y esto es el aspecto hedonista de nuestra felicidad, sino que también contribuye una cosa que se llama la consecución de nuestras metas o la consecución de nuestros fines. Somos muy parecidos en el tema de nuestra naturaleza, de los genes y de los placeres, pero somos muy distintos en el tema de estos objetivos que nos marcamos a nosotros mismos. Y como somos muy distintos, no hay una receta de felicidad que sea igual para cada uno, sino que lo que necesitamos es una especie de método, una especie de máquina que le metemos como input nuestros fines y objetivos, y ella nos da como output la receta para vivir felizmente. Y esa máquina es la racionalidad. La racionalidad es lo mejor que tenemos, en el sentido de que no es una panacea, pero nos dice que lo que nosotros hagamos tiene una influencia en lo que nosotros obtengamos. Y entonces, si actuamos de tal manera que esto incrementa al máximo la probabilidad de que las cosas nos salgan bien y conforme a nuestros deseos, entonces habremos hecho todo lo que podíamos para vivir lo más felizmente posible. Creo que la ética tiene dos partes, que una es la más negativa y la otra más positiva. La negativa es, bueno, pues, someterse a normas justas. A eso sí que sean justas, y si no hay que desobedecer. Y si no, el que obedece cualquier cosa a mí me parece que tiene una actitud un tanto miserable. Y oponerse y resistir a aquello que no es justo. Primero eso, es el deber. Y la otra parte que para mí es lo más importante, promover el bien. Que más allá de normas o no, yo hago el bien, hago el bien a mí mismo y a los demás. Y además tengo conciencia satisfecha. Y lo paso bien estando así. Hay un cierto utilitarismo en eso. Es la última motivación, es precisamente, me apetece hacer este tipo de cosas para estar bien. Para mí estas son las dos patas de la ética fundamentales. Y todo lo demás me parece respetable teoría de juegos o cosas por el estilo. Eso creo que es, y finalmente todo ello está orientado a estar mejor aquí. Es decir, aquí en el planeta que nos ha tocado y el tiempo que nos ha tocado. Es decir, que la ética no son unas tablas de la ley cayendo en la cabeza de uno. La ética no es estar al calor del establo. La ética no es lo que diga Vicente, allí donde va la gente y tal. Sino que es todo ello en función de vivir con los otros, que esa es la parte de los deberes, mejor, y con los otros y nosotros mismos, y con uno mismo, mucho mejor. Estar a gusto. Retomar los placeres, que en último término la ética siempre dirá que es algo bueno, y dar un paso más. Y pensar que hay placeres estrictamente humanos, como es estar contento con uno mismo porque ha hecho aquello que cree que tiene que hacer. En términos metafóricos, la ética también es hacerse artista de uno mismo. Con la palabra dignidad yo creo que tener mucho cuidado. Me parece fundamental. O sea, el ser digno parece central en una sociedad y en uno mismo. Pero yo creo que es una de las palabras peor utilizadas que hay. La dignidad es ser digno de, y en este sentido, ser un sujeto de derechos. Yo soy digno siempre y cuando yo tenga mis derechos y respete los derechos de los demás. Eso es básico. Eso es ser digno por encima de todo. A lo cual ya le diría, dignidad también es poder preservar la propia imagen. Y dignidad es, en un momento determinado, estar dispuesto a perder, a saber perder, en función de aquello que uno cree, que es sustancial, que es básico en la concepción que él tiene del mundo y de sí mismo. ¿Por qué la responsabilidad es un concepto moderno? Porque la responsabilidad implica la idea, da por supuesta, más que la idea, la exigencia de que el mal, el daño, debe ser reparado, con independencia del causante, debe ser reparado. Frente a la imagen tradicional, propiciada por la cultura religiosa, de que estamos en un valle de lágrimas, hemos venido a sufrir, y si a usted le pasa algo, pues resignación. Frente a eso, la idea de que el mal, el daño, sea quien sea, incluso lo que los medievales llamaban el mal natural, aquel que no tiene un responsable, personal debe ser reparado. Y eso es, digamos, una conquista de la modernidad que nosotros hoy hemos interiorizado. Los ciudadanos podrían hacer más de lo que hacen, y en muchas ocasiones son cómplices, y por tanto son también responsables, y los políticos podrían hacer más. A veces a los políticos, tras la apariencia de autocrítica, o tras la apariencia de pesar, en el fondo, creo que viven como una liberación poder decir, es que esto no es competencia mía, ¿qué más quisiera yo? Cuando sí, podrían hacer. ¿Cuándo cambio yo mi punto de vista sobre la religión? Estoy empezando mi especialidad, tercero de carrera. y entonces cojo un libro de Herder y lo leo. Claro, yo tenía antes la idea y yo me divertía extraordinariamente hablando, leyendo. Es que así hablar, cuando uno lee a Voltaire le da la impresión de que es alguien con quien habla. Y a quién no, quién no, quién se ríe con las deliciosas bromas que Voltaire es capaz de hacer sobre la religión en todos sus aspectos ridículos, ¿no? Pero a la era Herder me doy cuenta de que Herder tiene un punto de vista mucho más afinado que el de Voltaire. Cuando Herder dice las religiones son los depósitos de saber más antiguos de la humanidad. ¿Qué es esto? Cuando empieza a explicar cómo realmente la religión ha transmitido saberes muy antiguos, en el momento en que no había otra transmisión del saber posible y que nos han llegado por ahí, que nada de lo que una religión haya guardado es despreciable, siempre hay que mirar a ver qué es. Cuando ponemos a las religiones en contexto, cuando estudiamos a las religiones que han nacido y ya han muerto, cuando vemos cómo se establecen por unos territorios del mundo inmensamente y logran unificar gente que no estaba previamente unificada, entonces tenemos que ver que la religión tiene una potencia extraordinaria y justamente porque tiene esa gran potencia no debe ser la dueña del espacio público. La religión tiene que ser un asunto privado y culturalmente importantísimo porque lo es. Por eso yo estoy, sí, desde luego, completamente de acuerdo en que se estudie religión, pero que se estudien todas porque hay que conocerlas, que luego tu propia religión te la enseñe tu congregación si es que tú decides creer en ella. ¿Qué significa un Estado aconfesional realmente que no protege a ninguna religión en particular? Los que son incompatibles pero el espacio civil tiene que ser compatible para todo el mundo. Entonces, ¿qué? Basado en unos valores compartidos. ¿Cuáles? Los de la Declaración Universal de Derechos Humanos que es donde más alto hemos llegado llegar. Y por supuesto si alguna religión mantiene cosas en contra de eso tiene que ir afinando su sentido del presente. El perdón prácticamente aparece con el cristianismo y además en el cristianismo el perdón se vuelve un mandato imperativo. Tú tienes no solo que perdonar, hacer cosas imposibles, por ejemplo, amar a los enemigos y rezar por ellos y rezar por ellos. Entonces, me parece un gran tema porque tú puedes asistir a cómo nace una idea de dónde viene, de qué diversas aferencias viene y por eso estudiar durante prácticamente una década no quise esto del perdón de dónde nos ha venido, si realmente hay perdón, si se puede, me ha interesado muchísimo, ha sido una investigación apasionante. Es que un país como el nuestro ha tenido la desdicha de sufrir una guerra civil que es la experiencia peor que un país puede tener. Y aunque esa guerra ha terminado hace mucho, vemos que la memoria de esa guerra no está ni mucho menos terminada. Entonces, hay un escenario de perdón aquí que está por abrirse. Y esto, yo creo que, bueno, es un negocio del tiempo presente, abrir ese escenario de perdón ya de una vez transcurrido tanto tiempo. Y es muy difícil. Es muy difícil porque perdonar es una cosa dificilísima. Perdonar para los individuos. Para el Estado es más fácil. El Estado concede indultos o hace amnistías que son un tipo de perdón. Pero para los individuos el perdón es una cuesta arriba que alguna gente no puede subir. Los textos sagrados tienen una ambigüedad constitutiva y la tienen que tener. La tienen que tener lógicamente porque son textos que tienen que suscitar el consenso de espectros muy amplios de población y a lo largo de muchísimos siglos. El feminismo surge de la razón no del texto sagrado y el texto sagrado no le debe poner límites. El texto sagrado cumple en otros registros otra función no interpretado literalmente. Si la religión se vive como una determinada se vive en el terreno de la vivencia personal como una manera de relacionarse con la divinidad y luego por otra parte si es feminista yo creo que no hay inconveniente desde el punto de vista laico de libertad de conciencia y separando ambas esferas. Claro lo que no creo yo es en un feminismo cristiano ni en un feminismo ni en un feminismo islámico. Cuando se quiere la democracia se quiere el feminismo se quiere el feminismo al menos virtualmente porque el feminismo es simplemente una cuestión de legitimidad democrática si se radicaliza la democracia se va se va a las vindicaciones feministas. Entonces yo creo que en los países donde se están produciendo este tipo de luchas este tipo de luchas pues hay motivos para hay motivos para la esperanza pero a la vez para la inquietud. El feminismo yo lo definiría como la lucha por la igualdad de los varones y las mujeres en tanto que seres humanos en tanto que seres genéricamente humanos. Yo creo que se articula por medio de las vindicaciones las vindicaciones no piden otra cosa para las mujeres sino aquello que los varones mismos han definido como lo genéricamente humano y las mujeres quieren ser simplemente no quieren la identidad lo identitario masculino quieren lo genéricamente humano y la vindicación por lo tanto no es querer la igualdad como tantas veces se dice con mala fe con lo identitariamente masculino que los varones ni con toda su buena voluntad nos iban a nos iban a poder dar ni nosotros lo queremos sino con lo genéricamente humano y precisamente fue la ilustración la que desarrolló toda una serie de abstracciones en las que se concretaba lo genéricamente humano como ideas tales como la de sujeto ideas tales como la de individuo ideas tales como la de ciudadanía entonces el feminismo fue una radicalización de la ilustración es decir si se pidió la igualdad si se pidió lo que Amelia Valcárcel llama los iconos horizontales las mujeres piden que por la misma regla de tres se les aplique a ellas en los mismos términos dice Mary Wollstonecraft que criticaremos a los despotas de nuestros maridos del mismo modo que ellos han criticado a los aristócratas ya lo decía Simón de Beauvoir cuando las mujeres queremos ser simplemente seres humanos se nos dice que queremos ser hombres porque el varón ha acaparado lo genéricamente humano y entonces se basan en el malentendido de este solapamiento para malentender la vindicación y yo creo que el feminismo es en su entraña misma vindicación es también muchas otras cosas es crítica al androcentrismo pero lo que le caracteriza en sentido fuerte y por eso tiene su tronco ilustrado es la vindicación el feminismo es una consecuencia necesaria de la educación de la ilustración y de la democracia que es que reconocer que las mujeres son seres humanos a todo efecto y tienen los mismos derechos y las mismas habilidades y que por lo tanto no cabe excluirlas de ningún bien y de ningún derecho por ser mujeres que es una cosa que por cierto no pueden cambiar incluso en nuestro mundo la gente menos proclive a estar en la punta de lanza de la vanguardia que cambia las cosas es mucho más feminista siempre por inoculación social o sea si a cualquier persona de ahora la llevamos al mundo de hace 40 años no lo entiende como es posible que esto pasara pues pasaba y a la gente le parecía normal ¿qué hace el feminismo? deja permite ayuda a que cambiemos y cambia tanto las cosas donde se instala el debate siempre es en la agenda presente cuando tú dices quiero paridad en las instituciones ah paridad ¿por qué? pero llegará un día en que esto será pero ¿cómo le iban a ser paritarios si tenían la misma formación? es la agenda presente la que siempre resulta polémica pero es que el feminismo es un invento ilustrado y la ilustración fue el momento polémico más grande que ha conocido el mundo de ahí venimos mientras la condición de las mujeres en tantas partes sea tan miserable que podamos decir sin que esto sea ninguna hipérbole que nacer mujer significa nacer condenada a vivir un infierno en vida